Y lo vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para todos los elementos de la Guardia Nacional y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi hermano el Andariego de Sinaloa aquí con ustedes Manuel Bobadilla el Neño de Sinaloa con el corrido del jefe Martín Bonilla del Estado de Chiapas Y al compa Martín Bonilla se los voy a presentar El del Estado de Chiapas a mi huacarta cabal Su trabajo desempeña en la Guardia Nacional A la parte que lo asina Él cumple con sus labores Pa' que todo salga bien Su corrido en sus honores No mal le hablan de jefe Porque es el que da la orden Y el mediano de esta cura Pues tirando allá parrito No se habla de vanidades Pero el compa es un torito Por algo le dicen jefe Y papá de los pollitos Y los vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi amigo Oscar Manuel Gutiérrez Que radica en Mexicali, Baja California Y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi tío Isidro Valenzuela Aquí con ustedes Manuel Bobadilla el Neño de Sinaloa con el corrido del jefe Martín Bonilla Mi respeto pa' su gente Y siempre trae a su lado Y en pilas como una misma Y en pilas como una misma Y en pilas como una misma Pues siempre bien acoplado Para lo que ordena el jefe Y nunca lo han defraudado Cuando van en caravana Es con mucha disciplina Es con mucha disciplina Como el jefe da la orden Se la pasa en la oficina Es con doble carriador Esos que mandan de China Cumpliendo con sus deberes Pues haciendo su rutina Es por algo que es el jefe El compa Martín Bonilla Y él anda por San Felipe Pues con su placa que brilla Su escuala en la cintura Y su rifle atravesado Lo quieren pa' trofeo Por si hay un gato encerrado Es el corrido del jefe Aquí lo hemos terminado Música Vamos a ver Gracias por ver el video.